Buenos días, ¿dónde estamos? Estamos en Campillo de Azaba. Aquí hemos abierto lo que es el primer centro de interpretación de tropas de socorro de toda España. ¿Por qué en este pueblo? Pues precisamente se ha abierto en este pueblo, primeramente porque el ayuntamiento nos ha cedido un local donde podemos ubicarlo, ya que hemos intentado otros sitios, no hemos encontrado ubicación, no hemos encontrado local, y ya que este ayuntamiento se ha prestado a cedérnoslo, pues lo hemos ubicado aquí. ¿Qué es el centro de interpretación de tropas de socorro? Bueno, pues un centro de interpretación de tropas de socorro, lo que pretendemos es que la gente conozca realmente lo que fue Cruz Roja y lo que se hacía realmente en Cruz Roja en la época en la que éramos tropas de socorro, realmente que había en todas las entradas de todos los pueblos, había una plaquita como esta que indicaba que había un puesto de socorro en carretera. Y la hemos reflejado aquí tal y como estaba la placa. ¿Vale? Porque si nos explicas qué son las tropas de socorro... Bueno, tropas de socorro, te lo explica un poco mejor el presidente, realmente que es el que te puede decir un poco más que es más... Bueno, me dices tu nombre. Sí, Rafael García. ¿Qué son las tropas de socorro? Las tropas de socorro eran los voluntarios que formaban la Cruz Roja antiguamente. La Cruz Roja no tenía personal asalariado, digamos, estaba todo formado por voluntarios. Entonces, una de las partes que estaban eran las tropas de socorro, que se dedicaban más bien a lo que es el socorro, tanto accidentes de carretera, asistencia en el fútbol, plazas de toros, donde hiciera falta. Lo primero que había siempre en una unidad al entrar era las emisoras, donde estaba uno que recibía el aviso para cualquier tipo de accidente o caso que existiera. O bien el teléfono o bien la emisora que sonaba. Y en la mayoría de los pueblos era la única asistencia sanitaria que había, porque muchos pueblos no tenían médicos. Entonces, el puesto de socorro era el único apoyo que había sanitario. Un puesto de socorro era esto, una enfermería, una pequeña enfermería en la que estaba dotado de oxígeno, su botiquín, con lo que normalmente en cada puesto de socorro solía haber casi siempre un practicante, que era el que ponía las inyecciones o tal, y un sanitario que era el que curaba y tal. Y esto es lo que hemos intentado reflejar lo que era un puesto simplemente de carretera, con que tenía su camilla, su oxígeno, su botiquín y todo en general. ¿Por qué se llamaban tropas? Porque la Cruz Roja se fundó en España en 1864. Y lo más parecido que había era el ejército. Entonces, la disciplina que llevaban era un poco la de tropas de socorro, de militares. Sin ser, nunca fue, Cruz Roja nunca fue militar. Pero tenían que tener algún tipo de disciplina y buscaron la militar, que era lo más parecido. Entonces, había sus graduaciones y se llevaba uniforme. Luego ya, bueno, pasamos un poco para que veas la uniformidad que se usaba aquí. Cuando, normalmente, cuando estaban, digamos, lo normal es que vestiéramos así. Esto es, por ejemplo, un uniforme de gastador. Pero, normalmente, cuando estabas en el puesto no llevábamos los manguitos, no llevábamos los colores. Simplemente vestíamos de verde y el pantalón tal y como se ve aquí. Entonces, de ahí que se le diera el nombre de tropas de socorro. ¿Había diferentes secciones masculinas y femeninas? Había, sí. Bueno, dentro de las tropas de socorro había, digamos, unidades. La unidad femenina, los chicos que eran tropas, se les llamaba simplemente tropa. Luego estaba Cruz Roja del Mar, Unidad Alpina, Unidad de Transmisiones. Cruz Roja Juventud. Había unidades especiales como era la UCE. Cada una tenía su especialidad. Había la unidad ABQ que se dedicaba a atómico, biológico, químico. Su suelo que se dedicaba a cuevas y cosas por debajo de la tierra. Entonces, cubrían prácticamente todo lo que se puede imaginar en aquella época. Se atendía desde la caída de un niño de la bicicleta hasta una gran catástrofe, como podía ser el derrumbamiento de un edificio o el accidente de un avión. Luego por aquí tenemos un poco lo que eran los rotativos que se utilizaban en las ambulancias. Se utilizaba el rotativo normal y la de sirena. Y luego otro tipo de rotativo sirena. Estos eran los galones, normalmente como te he explicado, el de tropa normal, el de cabo, cabo primero, sargento y brigada. Esto sí que eran los galones que normalmente se utilizaban para identificar si una persona tenía una grabación. La sección femenina tenía alguna actividad en concreto o serían las mismas pautas? La unidad femenina tenía siempre y acompañábamos a los soldados y a la unidad donde fuera. Que ibas con los náuticos, ibas al pantano y la unidad femenina también iba a ayudar en lo que era la cosa de cuidados, de asolios y todo eso. En el mar se metían los chicos con los buses. Este fue Nicasi Holanda, que era un alférez del ejército, inventó un mandil para cuando no podían acceder a la camilla, era más rápido. Entonces, ¿qué se utilizaba? Un voluntario se la ponía en el cuello y el otro voluntario apoyaba por adelante. Y se podía llevar a la persona sentada y no era tan problemático como andar llevando las camillas de vara. Y luego con los alpinos también se ha ido a montaña y en carretera íbamos con las ambulancias a atender a los heridos, a los partos, a una persona que se ha caído, a un hundimiento del metro, porque la unidad femenina estuvo haciendo mucho servicio, en un hundimiento que hubo del metro de Pío 12, que hubo cinco muertos. Y hasta que pudieron sacarlos, estábamos con las familias y los soldados iban también de eso, pero la unidad femenina la que más apoyo en sí les estuvo dando a los familiares. La unidad femenina, cuando se fundó, al principio llevábamos la bata blanca y después nos prepararon en septiembre una falda azul, que todo el mundo teníamos entonces una falda con la camisa blanca, la corbata y los gorros. De ahí en invierno nos pusieron el abrigo y las botas. Y luego cuando hubo un accidente del metro en el año 73, que te he comentado antes, después de atender a todo el mundo, pues quisieron hacernos un regalo a la unidad femenina. Como no podemos aceptar regalos porque no nos lo permite nuestro honor y nuestra condición de voluntarios, pues nos hicieron un donativo para que nos hicieran específicamente los uniformes. Y entonces con ese dinero nos hicieron los uniformes estos, que es el uniforme que hay de ganas. ¿Este centro es único o hay más en toda España? De momento es único. Hemos hecho exposiciones por varios sitios que nos han cedido un par de días, pero así es el único sitio que nos han dejado para poder exponerlo permanentemente, que vengan las personas a conocerlo.